¿Qué es el 50 aniversario de la entidad? Y como prueba de que es un hecho absolutamente excepcional, ¿alguno de ustedes recuerda el Banco de Levante o el de Huelva, el Banco Comercial de Talavera, el Banco de Burgos, el Industrial del Mediterráneo, el Banco de Alicante o el Industrial de Cataluña? Supongo que no lo recuerdan. Y no se preocupen, no es que les falle la memoria, es simplemente que se trata de bancos que se crearon el mismo año en el que nació Bank Inter, en 1965. Y todos ellos, todos, fueron absorbidos por entidades más grandes, entidades, la mayoría de las cuales tampoco subsisten al día de hoy. Y si recordáramos en este momento el conjunto de instituciones financieras que operaban en ese año, pues veríamos que las que han llegado hasta aquí son muy pocas. Y las que han llegado hasta aquí sin fusiones, sin absorciones, sin adquisiciones, pues es una, se reduce solamente a una, y esta es Bank Inter. Es Bank Inter al día de hoy la única entidad financiera que ha crecido de forma solitaria, que ha crecido de manera orgánica, cliente a cliente, haciendo las cosas diferentes a los demás. Es decir, que no hemos crecido por adquisición, sino hemos crecido por innovación. Bank Inter nació como banco industrial al amparo de la Ley de Ordenación Bancaria del año 1962, que para quienes disfruten de las anécdotas históricas, les recordaré que exigía un capital social de 100 millones de pesetas, es decir, 600.000 euros de los de ahora. Eso sí, totalmente desembolsados y no se permitían aportaciones no dinerarias. Y además, como cláusula de salvaguardia de la independencia de estos nuevos bancos, esta misma ley establecía que ningún banco podía tener una participación superior al 50%. Así que Bank Inter nació con dos accionistas, Banco de Santander y Banco of America, cada uno de ellos al 50%, y así uno de cada continente, y se denominó Banco Intercontinental Español, hasta que en el año 1990 pasó a denominarse Bank Inter. Así pues, Bank Inter pasó de ser un banco industrial a ser un banco universal, y con la salida a Bolsa en 1972 pasó de tener dos accionistas a tener miles de accionistas. Y a lo largo también de todo este tiempo, pues Bank Inter se ha adaptado a los cambios de la sociedad española, desde la transición política, que fue definida como modélica, pasando por la crisis financiera a la que me he referido antes, desde 1977 a 1985, o la más breve, pero potencialmente muy peligrosa, crisis de Banesto en 1993, o esta crisis del año 2007, que parece que ya hemos superado, aunque yo creo que hace falta algo más de distanciamiento y de perspectiva para poderlo afirmar con rotundidad. Bank Inter ha tenido a lo largo de su historia, a lo largo de estos 50 años, cuatro presidentes, desde el fundador, don Emilio Botín, Saez de Santuola y López, al actual don Pedro Guerrero y Guerrero, pasando por don Jaime Botín, Saez de Santuola y por Juan Arena de la Mora. Y si hoy Bank Inter es lo que es, es sin duda gracias a los cuatro presidentes. Pero cometería una omisión imperdonable si no pusiera el énfasis debido, si no le diera suficiente relevancia a uno de esos cuatro presidentes, que reúne y combina 16 años de presidencia con 50 años de presencia. Doce años como consejero director general, nueve años como consejero delegado, los 16 años que he mencionado anteriormente como presidente y 13 años como asesor del Consejo de Administración, donde presta un apoyo invaluable. Me refiero al primer accionista de la entidad, sin cuya presencia a lo largo de estos 50 años, pues esa independencia de la que nos sentimos tan orgullosos no hubiera sido posible. Y por supuesto me refiero a don Jaime Botín, con quien todos los accionistas tenemos una deuda impagable. Cuando se habla de una institución financiera innovadora, siempre se tiene la cabeza Bank Inter. ¿Y por qué? Porque a lo largo de estos 50 años el banco ha sido pionero en utilizar nuevos mecanismos de relación con clientes, ha sido pionero en buscar, en abrir caminos inexpugnables. Fuimos pioneros en banca electrónica, fuimos pioneros en banca telefónica, lo fuimos en el lanzamiento de línea directa, lo hemos sido también en el mundo de Internet, porque fuimos los primeros y ahí seguimos, también en el mundo del sistema de pagos móviles, lo estamos yendo en el mundo de las tabletas, etc. Lo que les digo es que estamos trabajando con muchísima ilusión por hacer un banco de una mayor dimensión, por tener unos sorprendentes e inusitados ratios de eficiencia y por ser un modelo en el mundo financiero y en el mundo empresarial español. Con la ilusión de que cualquier meta que nosotros nos propongamos la vamos a conseguir, así iniciamos los próximos 50 años. Pero yo no quiero iniciarles si antes expresar mi gratitud a todos los que han sido los artífices de esos resultados del año 2014 y anteriores, a todo el conjunto de empleados, colaboradores, socios, agentes del Grupo Bank Inter, no solo a los que están con nosotros ahora, sino a los que han trabajado en el banco a lo largo de todos estos 50 años, a todos los que con su trabajo, con su ilusión, con su compromiso, con su esfuerzo y con su talento son y constituyen, sin duda alguna, la pieza esencial del éxito de Bank Inter. A todos ellos, muchísimas gracias y, por supuesto, señores accionistas, a ustedes mi reconocimiento y mi agradecimiento por su continuada confianza en el banco. Les aseguro, como les digo siempre, que no les vamos a defraudar. Muchas gracias.